Dale referencias a la audiencia de Álvaro Imas, que es el nuevo comisario de nuestra localidad. Bueno, el subcomisario Imas, que se hizo cargo ya hace unos días de la comisaría, más allá de que, digamos, oficialmente el día lunes, el día de hacer, arrancó la gestión, que estuvo el fin de semana, es un subcomisario que tiene 20 años de trayectoria en el departamento de la ciudad de Santa Fe, y bueno, era una necesidad que veníamos teniendo en alguna dependencia, y más ahí en Carlos Pellegrini, algún cambio, y bueno, más allá de un desgaste de gestión del vino, que venía haciendo un buen trabajo también, pero bueno, entre las necesidades que surgen después de un tiempo en las gestiones, siempre es, digamos, refrescante hacer algunos movimientos, y en el caso este de Imas, que nunca había estado en Carlos Pellegrini, y su primera experiencia, que conoce, que estuvo en San Jorge, que estuvo en la zona de la 34, que conoce el departamento, bueno, ajustándose, viendo el estado de situación que se encontró el fin de semana, y poniéndose a trabajar ya a partir, digamos, de mañana, a partir de que estuvo fin de semana, mañana vuelve, y es una persona que va, a un efectivo que va a acompañar a David Margarico, que sigue como su jefe, y siempre la idea es que esté uno, que esté en el otro, es lo importante de, más allá que él vive en Santa Fe, se va a radicar cuando venga a Pellegrini, se van a quedar los días correspondientes, digamos, viviendo en la comisaría. ¿Y él dónde reside en Santa Fe? En Santa Fe, pero bueno, viaja dos días por dos días, una semana por medio, uno está a David y uno va a estar él, así que le diría siempre que esté cubierto por un superior a la comisaría. Exacto. José Luis, preguntarte si este cambio tiene que ver con los hechos que se dieron a nivel de Carlos Pellegrini, de varios hurtos, aquel caso de la peluquería, donde, bueno, aparece alguien que dicen está identificado por muchos y que apareció con un cuchillo, que amenazó, digo, al cliente y al peluquero, ¿tiene que ver este cambio con optimizar, con avanzar en esas investigaciones, o es un cambio que tiene que ver con funcionalidad? Sí, es un poco de todo, ¿no? Siempre uno lo que intenta es darle un poco de frescura también a las gestiones, no es lo mismo cuando uno viene con un desgaste y tenga que sufrir por ahí algunos hechos delictivos, obviamente, y llegado también a una etapa de una gestión, a veces nos salen los cambios, que siempre vienen, o lo menos notamos que la mayoría de las veces que notamos que hacemos estos movimientos siempre suman y siempre buscamos un perfil, en el caso de una de las comisarías más importantes que tiene el departamento, buscar la posibilidad de que dé una impronta, digamos, diferente, o por lo menos con otra intensidad, no precisamente tiene que ser, a lo mejor por algunos hechos delictivos, pero todo tiene que ver con todo. Claro, exacto. José Luis, la última pregunta, y más, estaba al frente de la Alcaidía, precisamente en la Jefatura de Policía, ahí en Sastre, ¿verdad? Exactamente, exactamente, y bueno, realmente es un oficial de jerarquía que tiene que ir rotando, la Alcaidía es un lugar de aprendizaje, un lugar muy sensible que tenemos nosotros en la Jefatura, por el hecho de que hoy tenemos más de 30 detenidos, con poca capacidad, tenemos la Alcaidía superada de detenidos, y bueno, es un lugar muy sensible, que nosotros siempre, desde la gestión que iniciamos ya casi dos años, le damos, digamos, una atención especial, y bueno, la verdad que IMA hizo un excelente trabajo, pero bueno, hay que rotar, y uno siempre busca la mejor, buscar, bueno, ahora Ludino va a ocupar el lugar de Alcaide, digamos, que también ya había estado, y lo había hecho muy bien, así que la idea es que saca redondito el cambio, y que Ludino se haga cargo de los detenidos de la vida regional, y IMA, obviamente, con su impronta, arrancando lo que se viene, digamos, en Carlos Pellegrini, lo que viene el verano, como es todo el departamento, como es, sabemos, las complicaciones de los veranos, de los eventos que tiene Carlos Pellegrini, entonces, digamos, prestando toda la importancia a que le dé, digamos, como siempre dije, una frescura a su gestión, y obviamente, también, pasando a tomar, digamos, posición de los inconvenientes que tiene la comisaría, para que lo resuelva lo más rápido posible.